El 80% de las personas con comorbilidades son mayores de 50 años, añadió. Asimismo, en ese mismo grupo de la etapa 3, en el que los pacientes de una serie de enfermedades ya saben que podrán acceder a una vacuna, el ministro dijo que entrarán trabajadores dedicados a pacientes en el campo, fuera de las instalaciones de las IPS. No las personas que trabajen directamente en la IPS, sino asimismo, entrará personal de apoyo logístico, administradores de los prestadores de servicios de salud, personal que hace trabajo de campo en salud, como secretarías de salud y el propio Instituto Nacional de Salud, y talento en salud de agencias de cooperación, añadió. Este fue el anuncio del ministro Ruiz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.